Hola, yo soy Julián Román, soy músico, me dedico a dar conciertos con mis grupos, enseñar música. Actualmente estoy trabajando con un doctor y terapeuta en medicina tradicional china y yo me encargo de tocar en directo para los pacientes. Entonces el doctor realiza su tratamiento de acupuntura, moxibustión y yo pues interpreto para ese paciente con la finalidad de colaborar, de colaborar en su mejora, en su tratamiento y con la intención de que el sonido le beneficie, que el sonido le aporte nuevos caminos, nuevas opciones. Son sonidos que creamos entre el paciente y yo de alguna manera, pero esos sonidos sugieren nuevas alternativas, imaginación, creatividad. Entonces el paciente está recibiendo una información, el paciente y yo, una información como que hay nuevas vías, como que hay nuevas direcciones, de una manera muy sutil, simplemente con sonido. No le estás diciendo a nadie lo que tiene que hacer, él mismo lo descubre. La intención con este sonido es que hay nuevas maneras para que el paciente sane. Yo me inspiro desde lo que siento, yo me inspiro desde la vacuidad que pueda crear humildemente en ese momento. Yo me inspiro de lo que me transmite el paciente. Claro, con una previa formación de escuchar muchas músicas, de leer sobre culturas, sobre cómo las diferentes culturas han utilizado la música para sanar. Y bueno, mi formación es constante y mi investigación es constante. Yo creo que no existe una escala específica. Nos gustaría personalmente que existiera un tratado que dijera, para este dolor, esto. Yo creo que no funciona así, porque investigando todas las culturas han utilizado el sonido y cada uno lo ha utilizado con los medios que ha dispuesto en ese momento. Muy bonito tocar en danza, ver cómo la gente se expresa desde otro punto de vista. Porque yo, como músico, sí, te toco, ves a la gente, le gusta, pero siempre el público está en una situación, en una posición como distante, observadora. Pero cambia muchísimo cuando el público, en este caso, está avanzando, la música que se crea en ese momento, se está expresando tanto como tú. Tú canalizas eso, ¿no? De alguna manera, con tu instrumento, pero hay una expresividad de todo el conjunto. Ya no eres tú el que estás dando tu música, la gente está sentada ahí, diciendo, me gusta, no me gusta, o qué bien, qué mal, o cualquier cosa. Sino que la gente está sintiendo esa música, colaborando y expresándose. Entonces se crea un vínculo muy bonito, muy bonito. Gracias. 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 Gracias.